Yo soy aquel Y saben que es nomás por tu querer Yo te adoraba, hasta en mis sueños te miraba Por Dios te pido ya no me hagas padecer Yo bien comprendo que tus padres no me quieren Y te inducieron a darme separación Ese desprecio para mí no hará importarme Porque te traigo dentro de mi corazón Música Yo sé que sufres por amor, sé que te aguantas Porque en la vida lo mismo he sufrido yo En este mundo ninguno tiene la culpa Vente conmigo y jamás me digas que no Música 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 Nuestro cariño hay que saberlo aprovechar Música Dile a tus padres que no sean malos contigo Música 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 Solo he venido para decirte que con el tiempo todo se pagará Música Música Si porque paso por este barrio a poco piensas que te vengo a rogar Música Música El que aquí vive, la jovencita, la que yo quiero y jamás le voy a olvidar Música Música A poco crees que me hacen vuelta, las jugaditas que tu me hiciste a mi Música Música Por el contrario, te lo agradezco, porque soy libre y feliz vivo sin ti Música Música Yo ya no quiero que tu me busques, ay ni tampoco quiero buscarte yo Música Si en algún tiempo tuvimos algo, no hagas recuerdos que ya no lo paso Música 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 Es que aquí vive, la jovencita, la que yo quiero y aprecio más que a ti Música Música Es un capricho y lo sostengo, porque a caprichos nadie me ganará Música Solo he venido, para decirte, que con el tiempo todo se pagará Música 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 Barrio Alegre, que ganas tenía de verte Música 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 Tú me vas a consolar Música que por allá están diciendo que a traición me han de matar, que por una de este barrio la vida me va a costar. Si no quieres que te estorbe, pídele a Dios que me muera, que me muero, que me vaya, pa' que te puedas pasear. Ese gusto que tú tienes se te ha de volver pesado, me paseo y me repaseo aunque me resulte un mal. Si quieres que otro te goce, pídele a Dios que me muera, que me muero, que me maten, pa' que te puedas pasear. Todavía me sobra un cinco para sacarte a pasear. Me paseo y me repaseo aunque les parezca mal. Un barrio alegre que ganas tenía de verte. Un barrio alegre. Tú me vas a consolar. Un barrio alegre. Un barrio alegre. Soy de Ciudad Madero, soy madense, soy vecino de la mar La brisa me da de frente, la brisa me da de frente cuando me pongo a cantar Soy vecino de la barra cerca del río, no lejos de la bocana donde tengo yo mi hogar Alumbrado por la luna y el faro de Miramar Ay la 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 la, soy petrolero, ay la la la, viva Madero Ay la 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 la, soy petrolero, ay la la la, viva Madero ¡Eso! Aquí en este rinconcito de Tamaulipas Donde el pano corregó, con sus aguas el amor, cosechando muchas flores y las rosas en botón Tengo apartada una de ellas por la galeana, donde ese quemero vive, la que es daña de mi amor Fue cortada de la hoguera, es en verdad un primor Ay la 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 la, soy petrolero, ay la la la, viva Madero Soy petrolero, ay la la la, viva Madero Ay la 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 la, soy petrolero, ay la la la, viva Madero Qué triste estarás mañana Mañana cuando me vayas Mañana cuando en tus brazos Mañana rayando el sol Adiós mi vida voy a partir No llores mi alma Quedré volver Solamente que yo muera Entonces no volveré A nadie le des tu mano A nadie le des tu amor Solamente allá en el cielo Solamente allá en el cielo Nos veamos juntos los dos Adiós mi vida voy a partir No llores mi alma No llores mi alma Quedré volver Solamente que yo muera Entonces no volveré Cuando estemos en el sepulcro Ya juntos con el trisor Donde convierte en ceniza Que yo fui tu adorador Adiós mi vida Adiós mi vida Voy a partir Adiós mi vida No llores mi alma Quedré volver Solamente que yo muera Entonces no volveré Entonces no volveré Pero chatita Porque tú a mí me Es precioso Es precioso Yo a ti te quiero Eres florecita Que en el campo Que en el campo Conocí Eres flor de hiedra Perfumada Dejas mi Tú me curaste Y dijiste que sí Que sí Que sí No seas ingrata No seas ingrata Ya no me hagas padecer Mira que te amo Mira que te amo Y te quiero Con gran placer Vuelve a ser mía Como aquel atardecer Eres florecita Que en el campo yo corté Aquella tarde Acabada de llover Yo con mis manos Yo con mis manos Tus pétalos Desojé Aquella tarde Que empezaba a oscurecer Música Hasta cuándo Y 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 hasta cuándo Hasta cuándo ya, hasta cuándo ya, hasta cuándo vida mía Hasta cuándo ya, hasta cuándo ya, hasta cuándo vida mía Bailará por la mañana hasta que aclarece el día Bailará por la mañana hasta que aclarece el día Ay la la, ay la la, ay la 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 Ay la la, ay la la, ay la 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 la, la 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 la, la 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 Que amanece, que amanece, se mira a relampaguear Que amanece, que amanece, se mira a relampaguear Y en los brazos de mi chiata, ay que lindo es despertar Y en los brazos de mi chiata, ay que lindo es despertar Y en los brazos de mi chiata ¿Qué dices bien mío, si el amarme es imposible? Porque hoy no puedes de mi amor apasionarte Si en este mundo he jurado siempre amarte Y hasta en mi tumba, ya está en mi tumba Terminaré este amor ¿Y qué quieres que hagas? Un corazón sensible Un corazón ¿Qué tanto me amas? Si no me quieres Toma esa dada Y ven traspasar Y ven devorar Mi pobre corazón Yo soy el hombre que nació Para quererte Para adorarte Para adorarte Con toda libertad Si un hombre quiere Puede dar Hasta la vida Y yo te quiero Y yo te quiero Y yo te quiero Y por ti yo moriré ¿Y qué quieres que hagas? ¿Y qué quieres que hagas? Un corazón sensible Un corazón Un corazón ¿Qué tanto te amas? Y si no me quieres Toma esa dada Y ven traspasa, y ven demora mi pobre corazón Ya estoy aquí, ángel de mis ensueños, vengo a saber de tu amor la realidad Vengo a saber si tu amor ya tiene dueño, para no hablarte con la misma libertad Me separé, no fue para olvidarte, fue por saber el porvenir de mi suerte Pero jovencita que ganas tenía de verte, porque te quiero y te adoro hasta la muerte No me interesa, ni el oro, ni la plata, ni mucho menos, las mujeres bonitas Yo lo que quiero es estar con mi jovencita, porque la quiero y la estoy queriendo ahorita Aquí te entrego mi amor enloquecido, no me desprecies por favor yo te lo pido Yo lo que quiero es que tu vivas conmigo, te quiero mucho y nunca te echaré al olvido En un camión pasajero, de esos que van a Sonora Yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora, con unos hojasos negros, de venas encantadoras Casi llegando a los mochis, yo le vi buenos modales, le pregunté que de dónde era, me dijo que de Nogales Que iba para Marta Helena, a visitar a sus padres Desde un hueco hermosillo, platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo, y se me arrimó un poquito Pero en Santa Ana de plano, se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea No importa si aquí escaborca, agua aprieta o cananea Y va para Marta Helena, ahora voy pa' donde sea En Sonora y Guatabampo, siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto, no me trajera abrazada A usted lo mandó algún santo, para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado Es que durmió entre mis brazos, en San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus hojasos, le canto a su lindo estado Guaymas y Guaymas y Puerto Cruz Voy a cazar mi gallina con el rayo copetón Pa' que salgan los pollitos de chaqueta y pantalón Voy a cazar mi gallina con el rayo copetón Pa' que salgan los pollitos de chaqueta y pantalón Ay, tira, la, 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 ay, la, 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 la Voy a cazar mi gallina con el rayo copetón Ay, tira, la, 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 ay, la, 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 la Pa' que salgan los pollitos de chaqueta y pantalón ¡Arriba, guinillo! Si la gallina quisiera hacer un trato conmigo Que ella fuera mi mujer y yo fuera su marido Si la gallina quisiera hacer un trato conmigo Que ella fuera mi mujer y yo fuera su marido Ay, tira, la, 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 ay, la, 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 la Si la gallina quisiera hacer un trato conmigo Ay, tira, la, 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 ay, la, 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 la Que ella fuera mi mujer y yo fuera su marido Música Voy a cazar mi gallina con el gallo rabuleco Pa' que salgan los pollitos de chaqueta y de chaleco Voy a cazar mi gallina con el gallo rabuleco Pa' que salgan los pollitos de chaqueta y de chaleco Ay, chiralalala, ay, la, 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 la Voy a cazar mi gallina con el gallo rabuleco Ay, chiralalala, ay, la, 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 la Pa' que salgan los pollitos de chaqueta y de chaleco ¿Qué cosas es el Zulivello? Le pregunté a mi compadre Baltasar Y él tiró una piedra pómex al fondo del río Y cuando volvió a salir, él me dijo Mírela, mírela compadre, mírela como se Zulivella Son tus perjomenes mujer Los que me Zulivella Los que me Zulivella Son tus perjomenes mujer Son tus perjomenes mujer Los que me Zulivella Los que me Zulivella Son tus perjomenes mujer Y la primera en la frente Para que nos libre Dios de los malos pensamientos Dijo Spirellión Pichinche en la cantina Y aquí está Tus ojos Tus ojos son de colibrí Ay, como me Zulivella Ay, como me Zulivella Tus ojos son de colibrí Son tus perjomenes mujer Los que me Zulivella Los que me Zulivella Son tus perjomenes mujer Son tus perjomenes mujer Y no hay primera sin segunda Ni segunda sin primera Dijo Nicho en la botica Y aquí está Tus labios Tus labios pétalos en flor Como me Zulivella Como me Zulivella Tus labios pétalos en flor Son tus perjomenes mujer Los que me Zulivella Los que me Zulivella Son tus perjomenes mujer La tercera es la vencida Dijo Castro en la barriga Y aquí está Tus pechos Tus pechos cántaros de miel Como reverberían Como reverberían Tus pechos cántaros de miel Son tus perjomenes mujer Los que me Zulivella Los que me Zulivella Son tus perjomenes mujer Y va la buena compañeros Tu cuerpo Tu cuerpo chucaron mi bien Ay como me almarella Ay como me almarella Tu cuerpo chucaron mi bien Son tus perjomenes mujer Los que me Zulivella Los que me Zulivella Son tus perjomenes mujer Son tus perjomenes mujer Los que me Zulivella Los que me Zulivella Son tus perjomenes mujer Son tus perjomenes mujer Los que me Zulivella A mí os voy a cantar De mi tierra preferida Que todos los michoacanos Fácil se rifan la vida La tierra de michoacán Es mi tierra muy querida Por eso les canto yo Lleno de amor y alegría Ay, 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 ay Ay, 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 ay Con gusto le canto yo A mi tierra michoacán Arriba mi pueblo papá Arriba guiquillas A las muchachas bonitas De mi bello michoacán Les dedico este guapango Porque es mi tierra natal No hay tierra como mi tierra Yo les puedo asegurar Por eso mujeres hermosas Que son flores sin igual Ay, 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 ay Ay, 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 ay Con gusto le canto yo A mi tierra michoacán Y este es mi cuñado Y este es mi cuñado Y este es mi cuñado Ya me despido Ay, 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 ay Les dejo mi cantar A todos les invitamos Que conozcan michoacán Ay, 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 ay Ay, 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 ay Con gusto le canto yo A mi tierra michoacán Ay, 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 ay Ay, 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 ay Con gusto le canto yo A Guililla michoacán Ay, ay, ay Y este es mi cuñado D ¡Saba, daba, daba! ¡Saba, daba, saba, daba! ¡Saba, daba, daba! Vamos a amarraditos los dos, espumas y terciopelo Tu cultura y crujitas, mi don y yo seré un llantanero La gente nos mira con envidia por la calle Tú curas los vecinos, los amigos y el alcalde Yo sé que no se estira ya más, ni tu pasador, ni mi peine gris Yo sé que no se estira ya más, ni tu medallón, ni mi cinturón Yo sé que no se estiran tus ojazos y los míos Cuando vas de mi brazo por la calle sin apuro Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor Y a cortecito lento recorremos un paseo Yo saludo, canto el ala de mi sombrero mejor Y coquitas con con aire tu pañuelo No se estiran, yo sé que no se estiran Que me pongan para cenar, las vines en el local Desde luego parece un sueño, pero no hay nada mejor Que ser un gran señor de aquellos que fueron mis abuelos Y a cortecito lento recorremos un paseo ¡Bien! Blood and piel Zaba, daba, zaba, daba, zaba, daba, daba Zaba, daba, zaba, daba, zaba, daba, 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 daba Los esperamos no, noGold, sino lo blue Vente a la iglesia mayor y a cortecito lento recorremos el paseo. Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor y tu aguitas con tu aire tu pañuelo. No se estira, yo sé que no se estira, llevo el conca para cenar, camines en el hogar. Desde luego parece ser yo pero no hay nada mejor que ser un gran señor de aquellos que fueron mis abuelos. Este es el carabe loco que a los muertos resucita, que a los muertos resucita. Este es el carabe loco que a los muertos resucita. Salen de la sepultura queriendo la cabecita. Este es el carabe loco que a los muertos resucita. Salen de la sepultura. Para cantar el carabe, para eso me pinto yo, para eso me pinto yo. Para cantar el carabe, para eso me pinto yo. Para rezar el rosario, mi hermano el que se murió, ese será santurario. No pícaro como yo, para rezar el rosario. Y le dicen al tuyido. Saca tu pata de palo, vamos a bailar. Ojo yo de Lima Ojo yo de Lima Ojo yo de Lima Rambo de laurel Como quieres China Como quieres China Como quieres China Que te venga a ver Si salgo de guardia Si salgo de guardia Si salgo de guardia Voy para el cuartel Mis calzones blancos Mis calzones blancos Mis calzones blancos Yo los voy a vender Porque ya no tengo Porque ya no tengo Porque ya no tengo Ni para comer Si son los de encima Si son los de encima Si son los de encima Son de trapos viejos Que por donde quiera Debo donde quiera Debo donde quiera Se beben pellegos Si salgo a bailar Si salgo a bailar Si salgo a bailar Hago mucho ruido Que parezco río Que parezco río Que parezco río De estos muy crecidos Si salgo a bailar Siento tu mano fría Al correr despacio Sobre mi piel Y mi pecho En tu pecho Y tu desnudez Olvido de los noches Que imaginé Vete conmigo al muerto Que están las rosas Queriendo ver La promesa que ha roto Para volver Y así creer Lo que les conté Sabes que te quiero Como a nadie en el mundo Que seguía tus pasos Caminar Como un robo en celo Desde viola Con la puerta abierta De par en par De par en par Que seguía en Perú A nuestros rincón En aquel salón Con dos cubiertos Y mi canción Y con tus cores En el terror Siento tu mano fría El que palmo a palmo Besa mi piel Y mis brazos Se entregan hoy Como ayer En este nuevo día Vuelvo a creer Vete conmigo al puerto Que está una barca En el malecón Con mi nombre pintado Cercando al sol Y tu nombre grabado Junto al timón Sabes que te quiero Como a nadie en el mundo Que seguía tus pasos Tu caminar Como un robo en celo Desde viola Con la puerta abierta De par en par De par en par Que seguía en Perú A nuestros rincón En aquel salón Con dos cubiertos Con los inviernos Y mi canción Y con tus flores En el carrón Quiero abrazarte tanto Con mi sentido Con todo amor Que no haya más sonido Que el de mi voz Y tu cuerpo En mi cuerpo A continuación Y andaré en la tierra Como un romero Buscando a Dios Y tendrás mi regazo Mi convención Y una casa pequeña Para los dos Sabes que te quiero Como a nadie en el mundo Que seguía tus pasos Tu caminar Como un robo en celo Desde viola Con la puerta abierta De par en par De par en par Que seguía en Perú A nuestros rincón En aquel salón Con dos cubiertos Y mi canción Y con tus flores En el carrón ¡Suscríbete! 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 Como en aquellos tiempos De nuestra juventud Mi corazón añora Su juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Y a nuestro pelo negro De blanco se vistió Y a nuestros hijos viven Su juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Que Dios te guarde para mí Eternamente Pues me ha de separar de ti Solo la muerte Como este amor Nunca jamás Algo existió Que a nuestro pelo negro De blanco se vistió Y a nuestros hijos viven Su juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Mi linda esposa Que Dios te guarde Y a nuestro pelo negro Y a nuestro pelo negro Y a nuestro pelo negro De blanco se vistió Que a nuestro pelo negro Y a nuestro pelo negro Y a su juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Y aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Papá Hoy que te canto, papá Forjador de mi destino Eres guía en mi camino Tú ser compañero de mamá Papá Por tu nobleza, papá Todo llenas de alegría Y en el buen de cada día Nos das la felicidad Doy bendiciones al cielo Porque nos vive escapar No hay como tu hombre más bueno En corazón y en bondad Papá Eres muy bueno, papá Si te fueras algún día Quedaríamos la familia Todos en la soledad Doy bendiciones al cielo Porque nos vives, papá No hay como tu hombre más bueno En corazón y en bondad Papá Eres muy bueno, papá Eres muy bueno, papá Si te fueras algún día Quedaríamos la familia Todos en la soledad 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 Cuando las horas pasan lentas En un momento de agonía Yo me pregunto noche y día ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Amores hirtas de una boca Besarla irremediablemente Amor es una cosa loca Que da la vida, que da la muerte Llevando un cargamento de tristeza Yo busco un puerto donde descansar Contando las estrellas en el cielo Y las arenas a la orilla del mar Y le pregunto yo a la noche ¿Por qué me das tanto dolor? Y me contesta si es la vida Es el amor, es el amor Al perderte yo a ti Tú y yo hemos perdido Yo porque tú eras lo que más amaba Y tú porque yo era el que te amaba más Pero de nosotros dos Tú pierdes más que yo Porque yo podré amar a otras Como te amaba a ti Pero a ti no te amarán Como te amaba yo Llevando un cargamento de tristeza Yo busco un puerto donde descansar Cortando las estrellas en el cielo Y las arenas a la orilla del mar Y le pregunto yo a la noche ¿Por qué me das tanto dolor? Y me contesta si es la vida Es el amor, es el amor Es el amor, es el amor Por el amor de una mujer Jugué con fuego sin saber Que era yo quien me quemaba Bebí en las fuentes del placer Hasta llegar a comprender Que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui El lo más hermoso de mi vida Pase ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cubre bien mi herida Todo me parece Como un sueño todavía Pero sé que al fin Podré olvidar tu día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo no acordar De nunca, nunca De la ayer Por el amor de una mujer Llegué a llorar Llegué a llorar y a enloquecer Mientras que ella se reía Rompí en pedazos un cristal Dejé mis venas de sangrar Pues no sabía Pues no sabía lo que hacía Como un sueño todavía Pero sé que al fin Podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo no acordar De nunca, nunca De la ayer De nunca, nunca De nunca, nunca De 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 nunca Gracias.